¿Qué hubo Juan? ¿Siquiera llegaste? ¿Qué es, Andrita? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Muy bien. ¿De dónde venís? ¿De dónde vengo? No. ¿Para dónde voy? ¿Suba y me cuenta? Sube y le cuento. Ya voy. ¿Qué más fue? ¿Qué hubo Juan? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No. ¿Para dónde vamos? Nos vamos a recorrer todos los pueblos de Antioquia en un nuevo programa que tiene Tele Antioquia que se llama Destino Paisa. ¡Qué rico! ¿Y dónde van a estar? Vamos a estar en todos los municipios de Antioquia. Donde nos llamen, vamos. A ver, por ejemplo, ¿qué municipio de Antioquia le gusta a usted, Sandra? Muchísimos. Me gusta Jardín o para el oriente Guatapé. También Río Negro me gusta mucho. Río Negro, precisamente arrancamos. Mire qué belleza este paisaje que tenemos aquí. Este es el paisaje que queremos mostrarle a todos los antioqueños. Ya lo saben, todos los sábados en la tarde se tiene una cita especial para recorrer y para pueblear con mis señoras en Destino Paisa.